Vamos con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el futuro de Pjanic y lo que piensa Xavi al respecto. Miralén Janik ha sorprendido para bien al cuerpo técnico del FC Barcelona durante dos días que lleva en la pretemporada culé. Xavi Hernández y su staff lo querían ver en directo antes de decidir sobre su continuidad y tras hacerlo han comprobado de primera mano que el Internacional Bosnio es un jugador de mucho nivel técnico. Desde el banquillo lo quieren seguir viendo para analizar al detalle si físicamente está para la alta intensidad que se le va a exigir al equipo en el comienzo de la competición la próxima semana con el inicio de la liga. La continuidad de Janik no está decidida, pero ha subido muchos enteros ante el cuerpo técnico que ha visto que sí entiende el juego de posición que tanto predica el técnico azulgrana a punta mundo deportivo. Desde el Camp Nou destacan que Janik que siempre juega con la cabeza levantada detectando las mejores opciones de pase y ejecutando los desplazamientos de balón con una enorme técnica, algo que siempre ha tenido en su carrera. Gusta mucho también su visión para encontrar al hombre libre de marca, su capacidad de cuando saltar a las presiones, cómo se perfila y su interpretación para saltar a un central rival a la hora de meter el balón a su espalda para que el delantero vaya al espacio. Xavi ya sabe que a nivel salarial la continuidad del Bosnio no afecta al fair play porque ya se bajó el sueldo la pasada campaña. El míster sí tendría que hablar con él porque es un jugador de un currículum importante y tampoco tendría asegurados muchos minutos en el Barça. Desde el área deportiva del club también se valora en positivo el desempeño y el rendimiento de Janik hasta la fecha y se tiene claro, tal como se ha comunicado al cuerpo técnico, que su continuidad no es un obstáculo a nivel salarial. Por tanto, Xavi que está pensando en la opción de quedarse con Pjanic de cara a esta 22-23, vamos a hablar ahora de la prima millonaria que se llevó el representante de Lewandowski en el traspaso del polaco al FC Barcelona. Convertido en uno de los fichajes del verano Merced a su desembarco en el FC Barcelona, el delantero polaco Robert Lewandowski será uno de los nombres a tener en cuenta de cara a la próxima temporada. El traspaso del ariete de 33 años que se sumó al cuadro culé a cambio de 45 millones de euros fijos y 5 millones de euros en incentivos también fue muy beneficioso para su agente. Así lo señala precisamente la información de The Athletic, fuente según la cual Pini Zahavi engordó sus cuentas Merced a una suculenta prima de 10 millones de euros que recibió por ser pieza clave en la operación. Sin duda una cantidad muy a tener en cuenta para un representante que ha sido crucial para que el Barça fiche a Robert Lewandowski. Pini me dijo desde el principio que resistiría a las ofertas de otros clubes, en su mayoría clubes-estado, que querían al jugador según reconocía el presidente culé Joan Laporta. Por tanto, esta es la prima millonaria a Pini Zahavi.